Hola amigos, espero que estén bien de salud física, mental y espiritual. Profe Nacho con información y opinión de lo que sucede en México y en algunas partes del mundo. Si les gustan mis videos, les pido su poderoso like, su poderosa reenvío y sus comentarios que me dan información para seguir adelante. Pues amigos, la guerra sucia no se va a detener hasta que el INE diga que se pare o el INE diga algo porque están muy agresivas las notas. Están sacando información del pasado de la senadora Xochitl Galvez porque es la candidata que parece que va a quedar, aunque hay varios inscritos en el proceso de la coalición, esta de Claudio X, pues están sacando la información desde que ella fue secretaria o directora de un sector de los indígenas en el sexenio de Fox, dice que ella entró ahí por su capacidad, ya que fue detectada por un estudio, por una oficina de talentos y que no es panista hasta la fecha, pero ha trabajado con el pan. Y que no hizo muy bien su trabajo en esas fechas y como ingeniero que es, aunque ella diga que es ingeniera, pues no existe esa denominación. Pues creó una empresa para trabajar con edificios inteligentes y otras más con su esposo y recibió contratos sin visitación de lo que más se quejan los prianistas. Entonces, esas cosas que son del pasado, pues no se investigaron en su tiempo porque estaban tapándose la espalda entre los mismos prianistas en los sexenios, tres sexenios pasados, pues ahora es conocido y está tan inflada la imagen de Xochitl que hasta ahorita eso no le ha menguado, no le ha hecho daño. En cambio, los otros candidatos, los ex candidatos de la coalición de Morena y sus aliados, pues están haciendo sus campañas y el prian dice que están gastando dinero de los impuestos y que no se vale y están haciendo lo mismo ellos. Exactamente. No hay, o sea, el que autoriza ahí es el INE o el que hace la fiscalización y el control de gastos. Así que vamos a seguir viendo este tipo de situaciones. Lo que más me ha llamado la atención a mí en estos reportajes y videos que hay son de los que en un tiempo fueron chayoteros, no sé si todavía lo sean, y que eran enemigos a muerte de López Obrador. Están ahora atacando a Xochitl, no les gusta Xochitl, no les gusta su pasado, no les gustan sus definiciones. Se dice izquierda que fue de la ley de la obrera trotskista, se dice indígena, lo cual pues ya le dijeron que no es una autodefinición, es algo que se nace, no se hace, y pues me llama la atención que los chayoteros como Juan Ruiz Gili, José Cárdenas, Cárdenas, Loretito, Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dórriga y otros más que no tengo yo ahorita en la pantalla, estén criticando duramente a la señora Xochitl. Y pues en sus redes sociales de ellos, algunos de ellos están en la televisión, como es de Ciro Gómez Leiva y José Cárdenas y Juan Ruiz Gili, pero López Dórriga lo hace en su canal de YouTube y en sus redes sociales, que están todas, ya está en el hilo que sacó Zuckerberg de Meta, del Facebook. Entonces la situación se va a seguir poniendo así y es lo que hacen en todos los países cuando están peleando por una candidatura. Lo estoy viendo en Estados Unidos, como Biden y Trump traen pleito casado con sus pasados precisamente, de lo que han hecho, de lo que dejaron de hacer, la familia de Biden, Hunter Biden, que está siendo acusado de desvío de dinero y pues la familia de Trump que no hizo malos quesos en sus hijas y su yerno y ahora que traen a Trump enredado con la situación de los archivos secretos, los top secret que se llevó a su casa a Mar-a-Lago, en Florida y que todavía está en movimiento ese juicio. No han llegado todavía a una deliberación y van a seguir y pues iba a seguir también Biden diciendo que el país está mejor y que la economía, pues tal vez si no hubieran donado tanto armamento y tantos millones de dólares a Ucrania, estuviera más o menos bien Estados Unidos. Ya hubieran resuelto el problema de los homeless, les hubieran construido hoteles de cinco estrellas con ese dinero para que vivan ahí los homeless, que es un problema que es muy lastimoso. Bueno amigos, les suplico si tienen chance, pues que me den su poderoso like, se suscriban si no lo han hecho y nos vemos en el siguiente video, deseándoles que estén bien de sus tres saludes. Bye.